El terrorista Kepa Picabea quería verse en la misma situación que su compañero Etarra Santipotros, beneficiándose del dictamen europeo que permitió su excarcelación hace unos días. El choque de criterios entre la sección primera y segunda de la Audiencia Nacional hizo posible esta imagen también para Alberto Plazaola. Pero Picabea no tuvo esa suerte y recurrió. Ese recurso es lo que hoy se analiza en el Tribunal Supremo, si computarle o no el tiempo de prisión cumplido en Francia atendiendo al Consejo de Europa. El alto tribunal continúa debatiendo a esta hora sobre el futuro de este Etarra con más de una veintena de asesinatos en su hoja de servicio a una ETA, que pasó de idolatrar a criticar, en sus palabras, por una estrategia militar inhumana. Un día pues me he dado cuenta de que he cometido ese error. La segunda decisión crucial en este día será determinar si lo acordado para Picabea sienta jurisprudencia. Es decir, si se aplica a otros Etarras, si el Supremo finalmente decide que eso sea así, se revocará la libertad de Santi Potros y Alberto Plazaola.